Gaby nos había mandado para compartir con todos ustedes un vídeo, con él habíamos comentado que tenía una mayones, una Regis 6, así que nos mandó un vídeo que lo voy a... nada, se los comparto ahora como para que lo veamos en este momento y después les comento algunas cosas de estas guitarras mayones y 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 ¡Suscríbete al canal! Bueno, le prometí a Fer que iba a mandar este video para mostrarles la mayonesa, que es una guitarra excepcional, hecha en Polonia. Les cuento más o menos qué tiene y cómo la pude comprar. La guitarra tiene una tapa de arce flameado, el diapasón es de ébano, contraste es chumbo. Tiene dos Seymour Duncan Puff, me recuerdo que son 59 o 57. Tanto el clavijero como el puente son chaler, tipo Float Rose. Llave de tres posiciones, volumen, tono, no tiene más. Les enseño un poco la beta porque la madera que tiene esta guitarra y las que fabrica la gente mayonesa son excepcionales, para que la vean un poco en detalle. La beta y las terminaciones, bueno. Impresionante la guitarra. Es y suena impresionante. Así que bueno, escucharon un poquito ahí con el backing track. Así que espero que les guste el video. Saludos para todos. Saludos para Fer, saludos para Marian. Saludos para todos ustedes, muchachos en Argentina. Un abrazo. Muy bien, ahí estaba entonces el video que nos compartió Gaby, que le damos las gracias que nos haya mandado el video, que hoy no estuvo acá, por lo menos no está conectado. Seguro mañana tiene que trabajar temprano, tengamos en cuenta que está con cinco horas de diferencia y es cirujano. Así que muchas veces te tenés que levantar temprano y estar a esta hora haciendo el aguante se complica. Pero bueno, como decía Gaby, es una guitarra espectacular, las mayones. A mí, yo siempre digo lo mismo, me encantan. Es bueno, si estás en Europa, tener acceso a estas guitarras porque no te van a resultar tan caras. Es decir, son guitarras caras, pero no te va a resultar una cosa que es impagable o imposible de pagar. Cuando estás en otras partes del mundo ya empiezan a correr impuestos y bla, 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 con lo cual se te van haciendo cada vez más caras. Y terminan siendo más caras de lo que conviene pagar por ellas. Lo cual no quiere decir que no sean instrumentos por los cuales conviene pagar mucha plata. Son espectaculares. Pero yo ya comenté alguna vez que lo que tiene mayones es que por ahí te corta costos en algunos componentes donde no debería cortar costos. Por ejemplo, los inlays, esta guitarra claramente no tenía inlays, por lo que se podía ver, ¿no? Pero si vos le pedís que te pongan inlays, los inlays van a ser de plástico simil nácar. Lo cual vos decís, pará, con una guitarra de esos valores tendrían que ser de nácar directamente. Bueno, no, son plásticos simil nácar. Los inlays, viste, los que tenés en el diapasón. Después tenés los puntitos que tenés arriba que te marcan los trastes, que generalmente tenés tres, cinco, siete, todo el mundo sabe de qué estoy hablando. Esos puntitos, lo mismo. En las buenas guitarras, como por ejemplo las Sur, son de nácar. En cambio, las mayones son de plástico simil nácar, estilo nacarado. Se los ve lindos. No tenés, digamos, una gran diferencia estética. Te pasan como que podría ser nácar, pero la realidad es que no lo es. Y no me parece que sea justo cortar costos en esos detalles que le dan cierta categoría a un instrumento. Especialmente cuando estamos hablando de instrumentos de esos valores. Después, con respecto a esa guitarra, que no lo comentó Gaby en el video, se la hicieron a pedido, a él. Con lo cual, por eso tiene los micrófonos que tiene. En mayones vos podés elegir de una amplia paleta de micrófonos cuáles querés. Te permiten elegir las maderas, te permiten elegir si la querés con puente fijo, puente flotante. Hay un montón de factores los cuales podés elegir. Y está buenísimo que así sea, porque ya que te vas a hacer una guitarra casi custom para vos, está buenísimo que te dejen elegir todo eso. El puente te dejan elegir entre Schaller o Floyd Rose. Con lo cual, tenés un montón, montón de opciones. El puente que tiene esa, que es ese Schaller, está bárbaro. A mí me encanta porque tiene un perfil súper bajo. Si son low profile, al estilo de los Slow Pro Edge, más nuevos de Ibanez. Hay gente que los odia, a mí me gustan. Bueno, estos Schallers son de ese estilo, súper bajitos. Están bárbaros realmente. Y después, con lo que respecta a las maderas, ahí sí que no hay nada que criticarle a Mayonnaise. Las maderas que usan son espectaculares. La calidad de construcción es espectacular. Son pesados sus instrumentos. Generalmente yo, todos los que tuve, son guitarras pesadas. Pero bueno, buenas maderas suelen pesar. Están realmente muy, muy, pero muy buenos. Y qué más te iba a comentar. Ah, que yo tuve acá, de hecho, para un cliente, trajimos una Mayonnaise de seis cuerdas, muy parecida a esa. Mismo color, mismas maderas. También, bueno, ya te dije, seis cuerdas. No recuerdo ahora qué micrófonos tenía. Pero estoy 99% seguro que eran Dimarcio. No recuerdo si era algún PAF o algún... Esos detalles mínimos no me los acuerdo. Diapasón era igual que esta también. La principal diferencia que tenía era que era puente fijo. No tenía puente flotante. Y lo bueno de todo esto es que tengo un video subido de esta guitarra. Que lo podés encontrar en mi canal de YouTube. Sí, en toda la sección o en la carpeta de reproducción de test de instrumentos. Ahí vas a encontrar que tengo un demo de un montón de guitarras raras. Entre ellas, una Mayonnaise. Cuando te digo raras, no quiero decir que la guitarra sea una locura medio extraña. Sino que son guitarras que no se suelen ver todo el tiempo. Por lo menos acá en Argentina. En Europa es mucho más común ver una Mayonnaise, ver una Caparison. Ver guitarras de ese nivel, digamos, o de esas marcas. Porque hay muchas guitarras de ese nivel y de más nivel. Pero bueno, acá en Argentina es muy raro ver Mayonnaise, ver Caparison. Caparison todavía más raro. Y tengo un demo de una Caparison en mi canal. Cuando me pongo a pensar, tengo demo de cada cosa que muchas veces me olvido. Que no se puede creer. La verdad, impresionante. Así que, muy bien. Gracias Gaby por habernos mandado tu video de la Mayonnaise. Ahí comentamos un poco al respecto. Él me comentó a mí, como para cerrar el tema de esta guitarra. Que básicamente él fue una clínica de un guitarrista que no me acuerdo quién es allá en España. Y en un momento el guitarrista dijo a ver si alguien se quería subir a Zapar un blues ahí, bla, bla, bla. Y no se animaba a nadie y él se animó. Y se subió, Zapó algo. Y por el hecho de haberse animado y subirse y participar, le dijeron, bueno, ¿querés una Mayonnaise? Te podemos hacer el contacto para que pidas una y que la pagues al costo. Lo cual, no le regalaron a la guitarra, pero yo sé lo que la pagó. Y es como que se lo hubiesen regalado, básicamente. Con lo cual tuvo mucha suerte realmente poder tener esa guitarra. Por la plata que pagó por ella, es una oportunidad única en la vida. Así que, felicitaciones Gaby, porque la guitarra esa es un golazo.